Yeah, pues sigamos ahora con algo de Naruto Y bueno, ya hemos dibujado a Naruto Pero no hemos dibujado a los demás, ¿verdad? Vamos a dibujar a todos entonces Y empezamos con el Kakashi-sensei Que es uno de los beginners de Naruto Es uno de los grandes maestros De Minjutsu Yo tengo unas hojitas y con eso vamos a hacer este pack de Naruto No chifre No, 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 no Yo tengo la primera temporada Eso lo estamos creando Pero ¿Por qué tenemos que hacer los mení que push Kashi? Que no te da nada No hay tiempo para poder hacer todos No, te piden esto, te piden aquel Y todo esto, te piden estar viendo si o si no Pero bueno, vamos a ver Kakashi-sensei Oh Bueno, pues se quedan donde Kakachi sensei ¡Suscríbete al canal!